Los de arriba y los de abajo Hay dos tipos de habitantes Los de arriba y los de abajo Los de arriba viven igual que los de abajo Y los de abajo, igual que los de arriba Pero al inverso Los de arriba piensan que los de abajo son diferentes Los de abajo piensan que los de arriba son diferentes Pero son bien iguales Aunque con algunas pequeñas diferencias Cuando los de arriba llevan traje a baño Los de abajo llevan paraguas La primavera entra por un lado Y el otoño empeña por el otro Si arriba es tiempo de sembrar Abajo lo es de cosechar Los de arriba bajan Y los de abajo suben Todos alguna vez hemos soñado volar Ahora bien ¿Cuáles son los de arriba y cuáles? ¿Los de abajo? Da lo mismo Si ahora te lo miras por arriba O si ahora te lo miras por abajo ¿Te lo miras por ahí? Gracias por ver el video.